En el 2010, se revisan las metas que se habían propuesto los países para disminuir el deterioro ambiental y se dan cuenta, nos damos cuenta de que no estamos cumpliendo las metas. Yo creo que a la fecha también seguimos atrasados. Y empezamos en el 2011, organizando esta Semana de la Diversidad Biológica. Uno de los principales problemas que ha afectado a la biodiversidad ha sido la urbanización, el cambio climático. Y este es uno de los grandes retos que afrontamos el día de hoy como ciudad. Las áreas naturales protegidas son los sitios que hemos decidido, identificado por su gran riqueza biológica. Solo quien conoce algo lo puede querer. Entonces, esa es un poco la misión que hemos tenido siempre a la hora de divulgar la ciencia y de apoyar la fotografía. Y tengo totalmente certeza que el arte es una herramienta muy poderosa que se congova con la ciencia. Pues tenemos un alcance extraordinario. Lo hacemos para promover el conocimiento, para promover el diálogo en los temas ambientales. Entonces, quizás el objetivo principal de la semana es la participación de la sociedad.